1, 2, 3 Dale duro ese bolon Juega, juega ¡Qué buena guitarra! ¡Oye! ¡Oye! Así, así Así, así Abre esa puerta ¡Abre esa puerta! Te etiqueta Te etiqueta Leche, mantequilla y huevo ¡Qué rico! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Entra 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 Agüe, 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 agüe Agüe, te coco ¡Qué lindo! Por mi marecita Echa, 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 echa ¡Eso es! Así Así Pero qué bueno Pero qué bueno Eso es Oye Mieteme, miénteme Engáñame Eso es Caramba Oye Oye, malcriado ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Ale, duro! ¡Eso es por vos! ¡Qué rico! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! Llegó Marinero de esquina Sabroso Etiqueta Entra 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 Así, así Así, así Así, así Así, así Oye, toma, dame, eso es, va, así, así Dale duro a ese cordón, caramba, caramba Juega Me va, eso es Catay, catay, chumay, chumay Qué rico ese jarán y a mi compadre Esa es jarana de callejón De esquina, qué rico, un cocarto arroz Acomodarse todo el mundo Que va lo bueno Ahora es cuando la jarana empiece Adentro con dulce Pero qué bueno Qué buena guitarra Por Vicente Bach Por Carlos Jair Ay, por Dios Bueno, 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 bueno Eso Vamos, golpe, entra, primo Tranquilo, compadre ¿Por qué con tantos briscos y que el suelo está parejo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como dijo, que lisura, que lisura Caramba Vamos Dímelo Así, así Eso es Que vivan los ajos, los vasques, el canario negro y el curita Que rico como lo es Peca, peca, peca Ajá, si supiera, si supiera Marinera de Lima Marinera de Lima Que me están haciendo Que me están haciendo Vamos de fresa Vamos Apura, 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 apura Que rico Cuero, cuero, cuero Así, así Achi, achi Engáñame Engáñame Y así Me gusta Juego de luz Se va Se va A ti Se fue Juego de luz 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 Juego de luz